Víctor, mi caserito. Dime, ¿ahora por qué has venido? Cuéntame. Tenía mareos acá en la frente y un poquito cuando me paraba o estaba en la cama echado, me volteaba y sentía que me jalaba la cabeza para un lado, ¿no? ¿Y al caminar? Y al caminar sentía que me iba a caer, ¿no? Algo así. Y me apoyaba como caminando en la pared, ¿no? Y se me pasó un rato, me volví a venir, se me pasaba, volví a venir, ¿no? ¿Desde cuándo estás así? Hace una semana estoy más o menos con esa molestia, ¿no? Ya. ¿Y qué es lo que dijiste? ¿Dónde te ibas a tratar? ¿Qué ibas a hacer? No, estaba viendo ahí, pero no sabía, ¿no? Pensaba irme al médico, pero no me gusta a mí las medicinas mucho, los medicamentos, y bueno, ya la conozco hace nadie años. Y dije, mejor para que me revise ella, ¿no? A ver qué es lo que más o menos podría tener, ¿no? Ahora te he hecho terapia. ¿Qué tal? Sí. He terminado la terapia, ya no siento que me jala la cabeza por un lado. Ahorita si ustedes ven que me muevo, muevo mi cabeza todo, estoy bien, ¿no? O sea, estoy tranquilo, como se dice, sin marido, sin esa angustia que tenía, ¿no? O temor, como se me podía decir, me voy a un poco. Que es lo que me va a dar, ¿no? Así es. Ya está. ¿Qué te pareció la terapia? Bien. Bien. Bueno. Lo que me hizo hace nadie muy bien. Y algo sencillo es, ¿no? No es cosa del otro mundo. Y estoy, me encuentro mejor ahorita, ¿no? Ya, ahora te he hecho caminar, agacharte, caminar, agacharte. No, no siento mareo. Ya no hay mareo. No hay mareo, no hay nada. Ya, del 1 al 10, ¿cómo estás? Mejor, 10. Más. Más 10. Más 10. Ya está. Muchas gracias, Víctor, por confiar. Y por las cosas que te dan, ¿no? Te sientes algo, algún malestar y ya piensas en mí. Gracias. Muchas gracias en eso, ¿sí? Ok. Ya. Ya.